La regalona se apodera de las calles y lleva a la playa hasta tu automóvil Si escuchas, Rodio 65, 106.5 FM, los 40, 104.3 FM, que buena, 102.5 La regalona te premia con el paquete playero 2017 La próxima vez que haga salto, voltea a las cuatro esquinas y busca la regalona Recomienda, Grupo Chávez Radio y Noticiero Altavoz